Que bonito es esa casa, no hombre, esa vena espaciosa No cabe duda, seremos una muy bonita familia, una gran familia Genial, vamos a ver como están los niños ¡Ey! ¡Volten! ¿Cómo están? ¡Bien, papá! ¡No nos grabes! ¿Y tu papá? ¡Sobrino! ¡Trabajando! ¿No va a venir para acá? ¡Al rato! ¡Está bien! ¿Y hija? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, pero! ¡Ay, quité eso! ¡Me da vergüenza! ¿A qué están jugando? ¡Al topo tomaste! ¡Mira! Hagor. Hagor. Número Ham train slowly Hei a integers PAD Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Necesito dormir. Gracias. Gracias. Ok, cualquier cosa te comunicas conmigo. Gracias. 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 Gracias.